A ver, a ver, déjenme respirar, acaban de robarse en Venezuela 395 millones de dólares. Tan poquito. ¿En dónde cabe todo este dinero? Por supuesto en Bolívares, ¿no? En dinero. Pero es todavía peor porque Bolívar está muy devaluado, entonces imagínate un cuarto entero de billetes. ¿Qué locura? No, no, no me refiero a que sea menos el bulto, sino que no son dólares. Ese es el monto. Espérate. El monto total es 395 millones de dólares. ¿Dónde cabe todo este dinero? Y claro, son 700 millones de bolívares, que es la moneda del lugar. Pero, oye, ¿por qué no me invitaron? Es que ya eran muchos. Repartirlo entre tres o cuatro, uno más, pues ya les tocaba muy menos. ¿Fueron seis? Seis. Hubieran sido siete, los siete magníficos. No, espérate, está, pero yo creo que es el robo del siglo en toda Latinoamérica, 395 millones de dólares. Es la deuda externa de un país pequeño. Era un vehículo de los que transportan valores, ¿no? Pero el chofer se detuvo a comprar empanadas para desayunar. Además, dicen en la investigación que este tipo de empresa, cuando transporta cantidades extras, tan abultadas, se establece un protocolo de seguridad con más vigilancia y más vehículos. ¿Y en esta ocasión no ocurrió esto? Bueno, por eso están tratando de ver si desde allá hay algún tipo de relación. Los delincuentes se encontraban en un vehículo cercano a la venta de empanadas. Se enfrentaron a tiros con los del equipo de custodia, matando al copiloto del blindado y dejaron a otro herido. No se procedió con el apoyo policial al traslado y al violar el protocolo de seguridad y detenerse en la autopista para comprar empanadas. Hace un recorrido que no estaba programado el alto justo antes de abandonar los límites de una entidad. Se está efectuando una persecución en que participan, no solo por aire y por carretera, sino hay un río, el Orinoco, en donde pudieron los ladrones, abandonando su vehículo en el que se llevaron el botín, abordar una lancha. Una lancha rápida, claro. De película, ¿no? Hubiera sido de película hermoso si no hubiera sido que murió una persona y otra vez salió herida. Hubiera sido limpiecito, caramba, las empanadas más caras de la historia, pero no una vida que se ciega y un herido. Pero curiosamente el conductor que fue el que se detuvo fuera de ruta, a él no le pasó nada, el de las empanadas. Sí, se quedó comiendo. Entonces aquí no puedes crear una hipótesis dejándolo fuera, al contrario. La cercanía, salir de los límites, a su compañero copiloto lo matan, a otro asistente también. Él que fue el responsable que violó el reglamento, la norma para un traslado tan importante, a él no le pasó nada. Oye, pues, y si lo venían siguiendo, pues esa fue la señal. De nada. Digo, él quedó de acuerdo. Antes de llegar al punto de inspección en la frontera de la entidad, yo me detengo y ustedes asaltan. Y yo salgo y digo, Dios mío. Puede ser. No, y en ese caso hasta abrirles allí la caja del dinero, es que yo voy a sacar de allí el costo de las empanadas y ustedes ya toman el reto. El costo de las empanadas. ¿Quién está pensando ahorita en eso? El clima. Ya en plan de broma. Es que ni en México pase eso. Es que es el contraste entre la muerte de un hombre inocente que además dispara porque el enfrentamiento te hace pensar, bueno, entonces no había complicidad. Pues a lo mejor no del copiloto, pero de los socios porque se enfrentaron y no contaban posiblemente con eso. Como sea, es un robo muy bien planeado, muy bien pensado. Sabían perfectamente que no se iban a exponer por un cambio de las tortillas, son 280 millones de dólares. Y sabían perfectamente que tenían una ruta de escape, lo que mencionas, una lancha rápida. En dos horas estás fuera de peligro del área que corresponde al país, a Venezuela. Pues ahora a buscar al más gastador del grupo, que punto que sean seis y que haya otros dos o tres como autores intelectuales que coordinaron todo. Y aunque este cargamento esté asegurado y todo, hay que decirle a Hugo, calma, no estás como para alterarte a estas alturas.